Vives en mi mente mi querida Desde que te vi yo pienso en ti Eres la que quiero en mi vida Eres la que quiero junto a mi Te quiero, te quiero Jamás voy a querer otra mujer Te quiero, te quiero Jamás voy a tener otro querer Eres la razón por que yo vivo Eres la razón de mi existir Eres la que quiero en mi vida Eres la que quiero junto a mi Te quiero, te quiero Jamás voy a querer otra mujer Te quiero, te quiero Jamás voy a tener otro querer Te quiero, te quiero Jamás voy a querer otra mujer Te quiero, te quiero Jamás voy a tener otro querer Jamás voy a tener otro querer